El ciclo Pop-Cac despide el mes de julio y lo hace con una de sus citas más esperadas, ya que esta noche sube al escenario del monasterio de la Cartuja, Bebe. La cantante extremeña, un artista que ha traspasado las fronteras españolas, actúa este jueves 27 de julio en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo. Lo hará en un formato trío muy especial que seguro convierte la cita en una de las noches más mágicas del ciclo Pop-Cac. Será una noche solo de mujeres. Chiu Abad, al frente del grupo sevillano Borneo, será la telonera de la artista y también lo hará en acústico. Bebe llega para ofrecer una nueva vuelta de tuerca a su cuarto y último trabajo hasta la fecha. Cambio de piel. Epidio de piel. Restirar esta falta de ti. Ripal de piel. Respirar esta ausencia de mí. Respirar para sentir mejor. Respirar para aliviar el dolor. Repirar. Respirar, 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 respirar